hola qué tal amigos y suscriptores de youtube bueno pues el día de hoy estoy probando con el proyecto x cloud diferentes controles esto con la intención de ver si es posible utilizar un mando que no sea propiamente de microsoft entonces parte de lo que estoy notando es que si es necesario creo que un control estoy iniciando la prueba con este mando genérico que si quieres saber más del mando te dejo por acá su vídeo es un mando genérico de pro controller funciona en nintendo switch y funciona en android es más lo tengo ya conectado este pero no responde no 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 funciona por así decirlo y este es compatible con android en el vídeo anterior mostraba cómo se jugaba con el mando propio de xbox pero en éste no es posible entonces éste vamos a hacer la prueba con otro control que tengo con un de xbox ese se conecta ese es el único tema que tienes que se conecta alámbricamente entonces vamos a utilizar un otg tipo c para conectar el mando y ver si lo reconoce el el teléfono y si lo reconoce si es posible utilizarlo continuando con las pruebas he conectado lo que es el control duc para los que no han visto el desempaquetado de este hermoso control retro de xbox one se los dejo aquí arriba lo he conectado vía otg y me llevado la sorpresa de que no prende y es triste porque esperaba que fuera compatible para poder jugar estos títulos entonces por ese lado podemos decir que se descarta el uso de un control genérico duc ahora me queda la duda de si sería compatible con un control de 360 así que en la siguiente prueba es con un control de 360 en este número detectó vamos aquí debería salir el logo de xbox y cargar número detecta está conectado vía otg para continuar las pruebas voy a ocupar este control genérico de 360 el cual es entre funcional y compatible con cualquier xbox que he jugado entonces lo voy a conectar vía usb utilizando otg para ver si me lo detecta el control prende ahora voy a darle jugar y me dice que no hay ningún mando conectado a ver vamos a seguir continuando a otros modos ya a este punto ya me di cuenta que finalmente solamente se quedó la compatibilidad con el control del mando del one así que va a ser la única forma en que podamos jugarlo decía ahí que era con un mando compatible y por eso me quedó la duda de estar haciendo pruebas con diferentes equipos y ver con cuál de todos finalmente si era compatible pero pues ya me di cuenta que de los tres que he probado que es uno de 360 uno que se conecta vía micro usb y el genérico pro controller ninguno es compatible y es que lo raro es que en esta parte dice para jugar tienes que conectar un control compatible a través de usb o bluetooth entonces yo estoy conectando controles compatibles pero no funcionan a ver ahorita ya tienen iniciado el juego voy a conectar el duke a ver vamos a conectar el duke el duke vibró pero no conecta a ver vamos a hacer la prueba conectando el de one por usb ok realmente creo que hay un tema particular y es que por usb no se conecta el pro controller yo lo conecte vía bluetooth y funcionó en este momento tengo apagado lo que es el bluetooth en el teléfono pero levanto por bluetooth ahí está conectado por bluetooth entonces bien amigos para no alargar más este video pues caemos en la conclusión de que de todos los controles que tenemos en este momento o que tengo en este momento para hacer pruebas no todos son compatibles los controles y que lastima la verdad porque si hay muchos controles que la verdad valen la pena y yo esperaría que varios de ellos por así decirlo pudieran funcionar pero bueno sin más me despido saludos cualquier duda comentario que tengan porfa déjenlo aquí abajo saludos 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 saludos